Sigue diciendo que siempre La culpa la tengo yo Sigue creyendo en tu orgullo Nunca se te quitará Pero nunca digas Que por mi todo acabo Rompes mi amor en pedazos Sufres igual como yo Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Que por mi todo acabo Pero nunca digas Que por mi todo acabo Ven a mi lado se olvida Mi orgullo Mi orgullo y tu vanidad Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas Pero nunca digas Que por mi todo acabo Pero nunca digas Que por mi todo acabo 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 Deja hablar tu corazón